Este es nuestro calendario Cuando el amor está en coma No hay más que hacer Cuando el amor está en coma Amor, tengo que ser por placer Estuve en la nombra, quijo, che Acu con tenambra y me caí catea Estuve en la calle Estuve en la calle Estuve en la calle Está llena todo El amor acabó Estuve en la calle Estuve en la calle Estuve en la calle Estuve en la calle Después era siempre Y dije, bebé ¿Qué siento por usted? Me pare siempre mas solelo Una tratame junto como un color Baby, yo consigo sentir Que no hay más amor aquí Wapelio Oh, hiki kue Baby, yo consigo sentir Que no hay más amor aquí Wapelio que me dé Wapelio que me dé Yo no puedo más Sofrí para estar contigo Estamos enamorados Pero para beijar tu boca yo tengo de implorar Más rúco, tenes aquí en la otoñera Fentón acá Más si huevón ríen Lávate en rimaca Mando mensajes, no respondes Cuando te ligo, no aténs Más si huevón ríen Más ríen Más ríen Más ríen Que dice bebe, lo que siento por usted es para siempre Mas si el ojo, nunca la panca nunca lo Baby, yo consigo sentir que no hay más amor aquí Baby, yo consigo sentir que no hay más amor aquí Baby, yo consigo sentir que no hay más amor aquí